¿Te imaginas que te tira 5 sub y a la que no quiere entrar es él? A ver, ¿dónde está la piedra? ¡Coño! 50 de scrap Ya lo sé, la última era muy buena Yo mismo, estoy hablándome yo solo Ah, vale, vale, vale Está caer dentro de un Hydro en mi cabeza, bobo ¡Buah, boi! ¿Nos vemos ahí? ¡Oye! ¿Ves el Hydro o qué? Sí, 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 nos vemos en el Hydro, llevo pistola clavo y todo, bro Te agrupo rápido, ¿eh? Se hace día Venite de grupo, rápido Dale ¿Tienes arma? Una chachatarra, soy muy peligroso por eso, ¿eh? Te daría el arco, pero es que... No, 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 tírale, tírale tú Me voy a meter en el tren, ¿eh? Me voy a meter de aquí a lo loco ¡Ah, sí, 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 me ha tirado una granada! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Aquí ¡Tripaya! ¡Opa! Me va a caer ya, ¿eh? ¡Opillo, vale! ¡Oh! ¡Semi, saschel y de todo! ¡Vámonos! ¡Toma, bro! Mira, tela por ahí ¡Vámonos! ¡Buen huipe, bro! ¡Let's go! ¡Oh, yeah! Dos bots Me los voy a cepillar por si dan piolé O sea, pico O tarjeta verde, ¿vale? Vale No quiero gastar, ¿vale? Y gasto dos Verde Vamos La sacamos en un momento ¡Joder! ¡Joder! ¡A izquierda! ¿Lo ves, lo ves, lo ves? ¡Negalo, está aquí! ¡Quieres a dispararte! ¡Viva la fliposa! ¿Quién desclava? ¡Oh! ¡Viste la ropa! Vamos a quitar pantalón Y lo más importante Quédatelo además tú La pistola, clavo y demás Lo demás no me sirve Quédatelo todo Pero, bro, ¿no confío o qué? Sí que confío Mira, yo creo que vamos a llegar full Con tarjeta y todo Va a salir nice, tío Si es que ya te digo Mira, te encuentras uno Otro ¿Sabes? La peña ahora mismo está full Todo intentando llegar a los sitios Y aparte que es muy pequeño esto Pero mola No está la rocita aquí, tío Vengo la azul Vamos al aeródromo de uno Y sacamos la tarjeta Ponemos un zulito con saco ¿Dónde vas a hacer la caza ya de una, bro? ¿Sí? Y no me dejo que no vayamos con la roja Que allí no tenemos ¡Ah, sí! Tenemos el silo Nos hacemos un silo Va a equipar este, el pavo, eh Va de rojo Vale, vámonos Vámonos para el sitio Tirando para el sitio Pues ya veremos qué hacemos ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ahí quedó un hasi! Lo voy a raidear, ¿vale? ¡Lo raideamos! ¡Sí, sí, sí, dale, dale, dale! ¡Vetele escopete! ¡De cerca, de cerca! A ver, queda nada ya Tenemos tier 1 ya ¿Vale? Vale Pongo puerta, pongo puerta Vale ¡Vete a lista! ¡Jojojojojo! ¡Qué nice, ¿no? ¿Cómo se llama el colega? No sé, amigo del toro O algo de eso A ver, voy a mirar Rudy Pues, bro Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos todo de una O ahora, luego lo movemos? Eh... Como quieras Yo me llevaba Si tienes, es para buildear Lo que tengas para buildear Vale Sí Dejo un poco de madera Me llevo para otra puerta de chapa Dejamos todo quemando, ¿no? Deja un poquito de metal Exacto Deja un poquito de metal Vale Voy a dejar el semi aquí, ya Este es a yo del server Un tío Tengo aquí Sale otro Sí, yo no Me ha dado una Vámonos ¿Estás bien? ¿O te ha puesto fino? Me ha puesto... Más bueno Necesito clavos Solo me llevo una Tiene tres Tiene low Aquí sí que va a ver casa Cien por cien ¿Qué? Le he dado, le he dado Le he dado el tapado El tapado detrás ¡Oh! ¡Súbete! ¡Dios! Está el sitio bueno, ¿no? ¿Qué es? ¡Bro, bro! Está el sitio bueno ¡Mira cómo está esto! ¡Mira cómo está esto! ¡Tar, tar, desgraciado! ¡No me deja, pillarlo! Abajo hay una casa grande, ¿eh? ¡Hostia, cómo está esto, ¿no? Ya está a borde Con que te traiga un poco ¿Tienes madera? 1.200 ¡Dámela! ¡Vámonos! Me llevo un poco de low Artrain ¡Vámonos! Míralo Ahí a la derecha Aquel 1, 2, 3 Son bastantes, ¿eh? Esos pueden ser 5 o 6, ¿eh? Fácil Pues ya está, tío ¡Eh! Dos tíos en el puesto minero Voy para casa Voy lleno, espérate Vacío No, no, si no me va ¿Me han equipado? Sí, con arcos y esa mierda Pues, eh Igual saco el semi, ¿eh? ¿Siguen ahí? Te digo No vienen Se han ido Se han cagado Es que eres borde Master Orejas Yo también huiría ¿No están? No Pero se han ido para acá Bro ¿Qué es esto, borde? ¿El qué? Ven Pero esto tiene que ser una broma, ¿no? Tío, que tiene el armario aquí, borde Te estoy flipando Ponte tú por un lado ¿Está dentro el tío, no, no? No Vale, vamos a esperar aquí el arbusto Cuando venga lo matamos Con la puerta abierta Viene, viene Viene Perdónme, perdónme Ahí va, ahí va, ahí va Cuando ahora lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato 800 me quedan en el armario, bro Píllalo todo Píllalo Píllalo, píllalo todo Oh, qué mato, es cierto ¿La has cerrado? La has cerrado ¿La has pillado todo el armario? Sí, sí, el armario está No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Has pillado todo el armario? ¿Todo? Sí, sí, sí Venga, ya está 800 de scrap 800, 800 llevo ¿Tendrán armas? ¿Cómo se han juntado notas aquí de repente? Pero... Tienes mazos, tienes mazos Me lo hago, eh Me lo hago Sí Este es gilipollas Este no sabe que sea autorizado No me deja quitarla, tío ¿Por qué? Porque tiene algo encima Seguro, puesto Vengo desde casa, tío Voy a venir desde casa Borde, eres capaz de aguantar Pilla el semi No, 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 no Que no tengo nada, bro Toma el semi Dámelo No, vienen por ahí Dios O sea, un saco Aguanta, Borde Por tu madre Por aquí Por este lado de aquí No Tírale cosa al cuerpo Y lo empuja Me quedo escondidillo Tírale cosa al cuerpo Y lo va empujando ¿Te tiro rocas? Sí O cosa al suelo, compo Hasta que asomo una pata al cuerpo Mira, lo estoy moviendo Muerto Me han dejado tres de vida Venían con arco incendiaria Mira a ver Mira a ver si se ve el cuerpo Me han matado, Borde Ya estás jodido, bro Me han matado Me han matado y tienen escopeta Estás busto, bro Me han matado, bro Me han matado, tío Joder Me han abierto tres puertas, loco No, tío, no Me está apuntando Bro, si estaba ya apuntándome Ese, 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 ese Ese Me ha tirado Este era Este era, bro Ya, eso digo yo Veremos, veremos, a ver Bueno Ahora tenemos aquí a todos los servers la puerta ¿Os vamos? Vamos, corre ¿Dónde están las vías? Pues las piedras estas Voy a mejorar esto Y lo que me sobre Les pongo armario ¿Lo ves bien? Yo veo bien Yo también Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby ¡Hemos llegado! ¡No mames! Mejor has dicho, güey Que estás ¡Pumadela! ¡No mames! ¡Olé! La radiación, güey ¡No mames! Voy ¡No mames! No seas pesado No me he traído la tier 1 ¡Pinche idiota! ¡Pinche, güey! ¿Para qué quieres la tier 1 Si no tienes semejante mierda? Me estoy curando ¡Pinche pelotudo, güey! ¡No mames! Ponle tú uno Enfrente de la puerta ¡Que viene! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por el agua! ¡Que viene! ¡Que viene, güey! Le pongo uno, güey En la puerta Así le pongo Una pinche torreta Con una Python, güey Y así nos salen De ahí Los pinche pelotudos ¡No mames, güey! ¡Me encerré, güey! ¡Me encerré, güey! ¡Lo hice fantástico, güey! ¡Esperé a que tú construyeras Y después fui yo a voltear, güey! ¡No mames! ¡Me salió perfecto! ¡Puto timing, güey! Delante, delante de un tío Equipado y con arma ¡Viene otro! ¡Me da mocha! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vale! ¡No veo este borde! ¡Vale, lo tengo! ¡Uh, cómo va! ¡Uh, este cómo va! ¡Me curo, eh! ¡No ha luteado! ¿Y el otro? ¿El que mató a él? Lo mató aquí No sé, bro Él mató a uno ¿Dónde está la pipa de este? Jeringa, aquí Aquí Lo tengo ¿Y ahora dos? No, una Está aquí Mírala, mírala 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 ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Allá va? ¿Eh? ¡Oh, yeah! ¡Doscientos de scrap, eh! ¡Doscientos de scrap, loco! ¡Let's go! ¡Uy, yo llevo treinta! ¿Qué haces, borde? ¡En modo cuervo, loco! ¡Qué bien se ve, eh! ¡Qué bien se ve! Ya está, ya, ya Que al final Al final me hago mexicano, ya ver ¡Vamos! ¡Has salido, Walfi, loco! Ahí hay un panterre No nos debería de ver ¿La barca esa que llega? No sé ¿Dónde? ¡Pues ha llegado una barca a tu zumba ahí, mirad ¿A su casa? Sí Nos ve, nos ve, bro ¡Uy, esa bala me ha pasado por la oreja, loco! ¡No es fácil, Walfi! ¡Aaah! 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 ¡No es modillo, no es modillo, no! ¡No es modillo, no! ¡Por tu no! ¡Uff! 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 ¡Aaah! ¡Lo has dado! ¡Aaah! ¡Lo tengo cerca, borde! ¡Oh! ¡No me quedan balas! ¡Jirafa! ¡Quién es uno! ¡Aaah! Le da doble mocha con la doble Te da yo a ti, bro Bro, son muy malos, te buceas, te buceas Son muy malos, borde No me quedan balas ¿Muerto de la Python? Otro en la carretera Vale, la luta de la Python Te va uno por arriba No, no me quedan balas, tío Corre, corre Me ha luteado Me ha luteado la Python ¿Dónde está? Me ha tumbado Me ha luteado, ¿eh? Tengo la Python Vale, ¿me levantas? Sí Cuida detrás, ¿eh? Te empucheaba por detrás tú ya Corre, corre, corre A tu derecha Corre, corre Corre, corre, da igual Tengo la P2, corre, corre Vente, vente tú Toma, llévate la P2 Toma, píllala Aquí Vente ¡Aquí! ¿La tienes? ¡No! ¡Yo tampoco sé dónde está aquí! ¡Aquí! Tengo balas, ¿las quieres? No, quiero ir a base Que voy a 17 vidas, bro Pero este tiene 22 balas Este no tiene DB Vale, van hacia nuestra base Nos raidean Van en caballo hacia nuestra base Uno solo, ¿no? Me meto a la base ¡Ay, qué cosa más mala, mordi! ¡Aaah! ¡No te creo! ¡Vamos, bro! ¡Que me matan! ¡Vete, vete! ¡Que me matan otro! ¡Ah! ¡Corre! ¡Voy pa' ti, voy pa' ti! ¡Tengo balas! ¡Los veo, los veo! ¡Aquí te salen por este lado! ¡Tira la arma, tira la arma! ¡Tírala en un hueco! ¡Le lleva mocha! ¡Le lleva mocha! ¡Le lleva mocha la Tommy! ¡No tengo nada para darle todo! ¡Tengo algo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Tú no pierdas armas! ¡Vete! ¡He tiradas, he tiradas, he tiradas! ¡Vale, vale, vale! Me hago la parada y vengo Otra ¿Y el mando? ¡Ah! ¡Let's go! Tengo gente, Borde ¿Y qué quieres que haga? Venir con Divi Está rusheando uno Y uno holdeando aquí Con todos los compos ¡Borde, ven! ¡Rápido, rápido! Son dos Y van a subir por el ascenso Igual han subido ya, bro Tenía dos Están subiendo andando No, han subido en el ascenso ¿Eh? Eso es un... ¡Ah, eso es los bots! ¡Están haciendo las tarjetas! ¿Sí? Pues ya sabes lo que toca, bro ¿Qué arma lleva? No lo sé Algo silenciado Puede que Tommy Puede que Semi ¡Eh, nos están raideando! Nos raidean, bro ¡Peta ya! Me tiene que despegar kill Una escopeta Ahora sí Me dan con silencio Son... ¿Cuántos nos están raideando, bro? Me han quitado el saco Y ahí todo Uno muerto ¡Otro aquí, Tore! ¡Tore, Tore, Tore, Tore! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me toca que metes dentro, Borde! ¡Me da igual! Era de espera No, no pasa nada No pasa nada Tampoco es que tuviéramos gran cosa Aunque nunca he sido famoso Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me dicen Que me entro todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron...